Tercer y cuarto grado de primaria Iniciando conexión, aprende en casa Hola, bienvenidas y bienvenidos niñas y niños de tercero y cuarto de primaria Yo soy Techi y esta es Macabot Nuestra amiga virtual que como cada día nos tiene una misión preparada En nuestra super aplicación, el gran desafío del saber Maca querida, ¿recuerdas que vimos el día de ayer? Ayer las estudiantes y los estudiantes conocieron la riqueza de productos agrícolas en el Perú Muchas gracias Maca Recuerden que con los puntos de experiencia que gane nuestro equipo participante Maca podrá ganar una nueva habilidad La habilidad de esta semana es Detectar buenas y malas prácticas del cuidado de la biodiversidad Techi, pero primero debemos activarnos Así es Adelante Maca Iniciando Activarte Hola niños y niños Soy Miguel Ángel Y hoy nos moveremos con una actividad que debemos realizar al despertar ¿Adivinan? Vamos a movernos tendiendo nuestra cama Estiramos nuestro cuerpo como si recién nos levantáramos Vamos Estirando los brazos Y bostezando un poco Muy bien Una vez más Va Y más Hacia arriba Eso Bien Luego hacia el costado Hacia el otro lado Y tocamos la punta Eso Muy bien Relajamos la cabeza Y subo despacio Eso es Ahora estiramos los brazos como si quisiéramos alcanzar las estrellas Y un Dos Tres Cuatro Muy bien Ahora a los lados como si nos sujetaran Y nos estuvieran jalando Vamos resiste Y uno Suelto la cabeza Eso es Y por último a escarbar Vamos hacia abajo Ese movimiento de brazos Muy bien Ahora todo junto Va Arriba 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 Y lado 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 Y abajo 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 Y subo Suelto Excelente Para nuestro primer ejercicio Vamos a necesitar Una Toalla Muy bien Puedes utilizar Un mantén limpio Una sábana Lo más importante Es utilizar La imaginación Primero Vamos a sacudir Bien Eso es Vamos a sacudir La cama Muy bien La sacudimos Y ahora Agarramos nuestra toalla Con las dos manos Y vamos a empezar a sacudirla Va Uno Primero a un lado Eso es Vamos juntos Y cambiamos de lado Eso es Uno Dos Uno Dos Lo hacemos de nuevo Va Y uno Eso de otra manera Eso es Y cambio de lado Va Eso es Muy bien Las esquinas Importante Eso es Al otro lado También Muy bien Y Eso es Muy bien Nos agachamos Para atenderla Y también sacudimos Va Va Si Vamos juntos Nos agachamos Y sacudimos Uno Y dos Tercera y última Va Nos agachamos Y sacudimos Uno Y dos Muy bien Ahora este ejercicio Es de enrollar Vamos a enrollar Rápidamente Enrollo 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 Muy bien Y desenrollo Va Desenrollo Rápido 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 En otro lado Y Enrollo 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 Y desenrollo Muy bien Recuerden seguir utilizando Las cosas que tienen A la mano Para seguir bailando Y moviéndonos Hasta pronto Que bien se siente tomar agua Y no solo se siente bien Sino que es muy bueno Para tu organismo Muy cierto Maquita Ahora Es momento De que actives Nuestra super aplicación El gran desafío Del saber Por favor Iniciando El gran desafío Del saber Techi y Macabot Techi inventó a Macabot Su amiga del saber Techi y Macabot El desafío Del saber Es la misión Techi y Macabot Tres equipos De nuestra red ¡Vamos! ¡Juntos ganaremos! Techi y Macabot Techi y Macabot El gran desafío Del saber El propósito del día Es Completa las frases Acerca de las prácticas Agrícolas Dañinas En la costa Y sierra Del Perú El equipo Vizcacha Ha sido convocado Vamos a conectarnos Con el líder Del equipo Vizcacha El siempre Inteligente Valentín Hola a todas y todos ¡Hola Valentín! ¿Listo para completar El propósito de hoy? ¡Claro que sí! Techi ¿Y quién te estará Acompañando el día de hoy? ¡Lucero Teica! ¡Doy! ¡Genial! ¡Hola Techi y Macabot ¡Hola Lucero! ¿Lista para apoyar Al equipo Vizcacha? ¡Claro que sí! ¡Equipo Vizcacha! ¡Equipo Vizcacha! Entonces Ya estamos listas Y listos Para ver El propósito De hoy Maca El propósito del día Es Completa las frases Acerca de las prácticas Agrícolas Dañinas En la costa Y sierra Del Perú Me parece Que vi la imagen Del fuego De la cual Hemos hablado En programas Anteriores Pero no estoy seguro De las demás ¡Ay! No te preocupes Maca Es momento De mostrar Una primera pista ¿Leemos la noticia? Sí Comunidades De Ayacucho Están siendo Afectadas Por incendios Forestales Que perjudican La salud E impiden Realizar Las actividades Cotidianas De los pobladores De esas zonas Los incendios Fueron consecuencia De la quema De territorios Agrícolas Y pusieron En riesgo A tres comunidades Del distrito De Guanta Ayacucho El Ministerio De Agricultura Se acercó A la zona Y conversó Con los agricultores A quienes Se les comentó Las consecuencias Que trae La quema De territorios Agrícolas Además Es necesario Recordar Que ocasionar Incendios Forestales Es un delito Que se sanciona Con pena Privativa De la libertad De cuatro A seis años De acuerdo Con el código Penal Recordó El Ministerio Del Ambiente Luego De esa Comunicación Se espera Que la situación Se resuelva Y no se produzca Más incendios Forestales Esas poblaciones Están cerca De mi comunidad Que peligrosos Son los incendios Es que la quema Es una práctica Muy común Que se realiza En varias comunidades Para poder Rinclar los campos En la costa Norte del Perú También se practica Sí Pero muchas veces Se hace sin control Y eso puede provocar Incendios Que acaban Con bosques Que son importantes O pueden llegar A incendiar Casas de la comunidad Pero la quema De territorios Agrícolas No solo produce Incendios Forestales También puede producir La muerte De lombrices Y otros insectos Que producen El humus Que es necesario Para el crecimiento De las plantas Esto hace que los suelos Dejen de producir Nutrientes Y por ello Dejan de ser útiles Para el cultivo Además Los incendios Contaminan el aire Por eso Esta práctica Es muy peligrosa Para los seres humanos Ya que contamina El aire que respiramos Y el agua De los lagos Que es un fuente De hidratación Para muchas comunidades Entonces Nos estamos quedando Sin tierras de cultivo Sí Es que los campesinos Se van quedando Sin tierras Útiles Y entonces Tienen Que buscar Nuevos lugares Donde cultivar Ahí Es que se produce La tala Otro de los problemas Que también Perjudican El ambiente Es hora De una pregunta Sorpresa ¿Cuáles son Las consecuencias De la tala? Al no haber Terrenos productivos Los campesinos Buscan Otros lugares Donde cultivar Y por ello Talan árboles De bosques Para plantar Eso afecta La biodiversidad Del lugar Porque muchos Animalitos Que viven En esas zonas Tienen que migrar Porque pierden Su hábitat Además Como el aire Que respiramos Viene del oxígeno Que producen Los árboles La tala Afecta La producción Del aire Puro Que necesitamos Para respirar Por ello Es importante Que conservemos Los bosques Y que los agricultores Adquieran mejores Prácticas De cultivo ¡Buen trabajo Equipo Vizcacha! La tal ansiedad En diversos territorios En el Perú He escuchado Que en la costa norte Ocurre bastante Y también En la sierra ¿Y ustedes Saben de qué manera Influye la pérdida De bosques En el ambiente? Bueno No lo sé La pérdida De bosques Contribuye Al calentamiento global Porque cada vez Que un bosque Es quemado Emite gases De efecto invernadero Que aumentan La temperatura En el planeta Por eso Debemos asegurar La conservación De bosques Pues nos ayudan A luchar Contra los efectos Del cambio climático Tachi Hablando de prácticas Agrícolas Sé que En la costa El principal problema Que se tiene Es la falta de agua ¡Claro! Porque se trata De un terreno Desértico Por eso Es que los agricultores De la costa Aplican El riego Tecnificado Riego Tecnificado Se refiere Al aprovechamiento Eficiente Del agua A partir Del uso Adecuado De la tecnología Existen Diferentes Técnicas Entre ellas Encontramos Multicompuertas Aspersión Microaspersión Goteo Y drenaje Subterráneo Entonces Esto constituye Una buena práctica Agrícola Porque Les permite Usar El agua Más eficientemente Así es Lucero Tenemos Una nueva Pregunta Sorpresa Y esta vez Es sobre Un problema Que sucede En la costa De nuestro país La costa Como es Como es una zona Desértica Y llueve poco El agua Es muy escasa Para regar Los campos Por ello Las personas Utilizan sistemas De riego Especializado Pueden mencionar Pueden mencionar Cinco sistemas De riego Que se usan En la costa He escuchado De las Multicompuertas Que distribuyen El agua Mediante Tuberías Livianas Y que permiten Regar Con agua Agua de pozo También Está la Aspersión Que hace Que el agua Llegue a los campos En forma De lluvia Y así Dosifica El agua Para que llegue Con buena Precisión A los cultivos También Tenemos La micro Aspersión Donde el agua Se proyecta En forma De lluvia Más finita Y eso Ayuda A cubrir Todo el terreno Ah Y el goteo Donde el agua Es filtrado Directamente Sobre la tierra Y la última Forma de riego Sería El drenaje Subterráneo Que asegura La humedad De las raíces De las plantas Y elimina El exceso De agua En el suelo Bien hecho Equipo Vizcacha Los agricultores De la costa Han encontrado Que utilizar El agua De manera Más eficiente Es una forma De contribuir A mejorar Sus cultivos Y al ambiente Teche Una pregunta He escuchado Que otra forma De perjudicar Los nutrientes Del suelo Es el uso De elementos Químicos ¿Es verdad esto? Así es Valentín Pero ¿Qué les parece Si hablamos Sobre este tema Luego de un pequeño Descanso? Mi sistema Me indica Que ya vamos Alcanzando Un 60% Del total Del propósito De hoy Muy bien Equipo Vizcacha Al regresar Conoceremos Sobre otra Práctica Agrícola Nociva Para nuestra Biodiversidad Y Completaremos El propósito Del día De hoy Pero primero No se pierdan De estos Consejos De salud De nuestro Querido amigo Héctor Gallo De la Roca Cucurucu Lalalalalalalala Lalalalalalalalalala Santas Plumas Del Águila Jeje Vector Gallo De la Roca Informando Desde el Centro De Informaciones Macabot Hemos venido A recomendarles Que Todas las semanas No se olviden De desinfectar Todo Todito Todo Todo Todito Todo Jejeje Lávense las manos Y mantengan El distanciamiento Social No olviden que la mascarilla Debe cubrirnos hasta la nariz O en mi caso El pico Vamos a seguir cuidándonos Y alegar sus plantitas Todo, todo y todo Red de Aprendo en Casa Activada Ya estamos de regreso ¿Listos para continuar Equipo Vizcacha? ¡Sí, Techi! ¡Sí, Techi! ¡Genial, Maka! ¿Nos ayudarías a recordar Qué vimos en el bloque anterior? ¡Claro, Techi! Conocimos algunas prácticas Agrícolas que pueden ser Nocivas para nuestro territorio Como la quema Y la tala Y también hablamos Sobre las técnicas De riego Que se usan En la costa Para aprovechar el agua ¡Muchas gracias! Ahora, Valentín Nos habló sobre el daño A los suelos Que pueden causar El uso de los elementos Químicos nocivos Oh, es que en algunas comunidades Se tiene la creencia Que para que los suelos Puedan producir mayores nutrientes Es necesario agregarle productos Como fertilizantes Y pesticidas ¡Ay! Pero si no se hace De manera adecuada Muchos de estos químicos Son malos para el suelo ¡Ay! Y terminan haciendo Que pierdan la calidad De sus nutrientes A esto se le llama Erosionar Cuando se erosiona el suelo Es decir Cuando se daña Este pierde importantes minerales Como Calcio Magnesio Fósforo Entre otros Y las plantas Que se siembran En esos suelos No absorben Tampoco esos minerales Y los alimentos Que llevamos a la mesa No serán nutritivos ¡Qué importante es Que más personas Conozcan sobre prácticas De cultivo Que no dañen! ¡Muy bien dicho, Valentín! Y ahora Creo que ha llegado El momento De resolver El propósito de hoy ¿Cierto? Sí, Techi Mi sistema me indica Que nuestro equipo Está listo ¡Equipo Vizcacha! ¿Se sienten listos? ¡Sí, Techi! ¡Sí, Techi! Entonces Veamos nuevamente El propósito de hoy Maka El propósito de hoy Es Completa las frases Acerca de las prácticas Agrícolas Nocivas en el Perú Tengo una última pista Para el equipo ¡Adelante, Maka! Tres de estas palabras Constituyen malas prácticas Agrícolas Y la cuarta palabra Es un problema Que ha hecho Que los agricultores Busquen Maneras de aprovechar Los recursos naturales Ya sé La primera palabra De la izquierda Es la quema Que es una práctica Que si no Se tiene cuidado Puede producir Incendios forestales Y contaminar El ambiente Para las plantas Y las personas De la comunidad La palabra que sigue Es La tala Que deja sin hábitat A muchos animalitos Y al dejarnos Sin árboles Afecta el aire Que respiramos Porque los árboles Producen el oxígeno Que necesitamos Para respirar Y además Absorben el dióxido De carbono Y otros gases De efecto invernadero La siguiente palabra Vertical Es la sequía Que es un problema Que aceita A la costa Pero Que ha hecho Que los agricultores Apliquen técnicas Para aprovechar El agua Que encuentren Ya está muy cerca De completar Todo el propósito Equipo Vizcacha ¿Cuál sería La última palabra? Y Macabó Nos dijo Que Era un problema Natural Natural de la costa ¿Qué es la sequía? Y las otras tres Eran malas prácticas Agrícolas Ya hemos dicho La tala Y la quema ¿Cuál faltan? A ver Ya sé Ya sé Ya sé El uso De químicos Nocivos Para los suelos En el dibujo Vemos a alguien Echando algo En los suelos Oh Oh Sí La frase faltante Es Los químicos Nocivos Eso significa Eso significa que Muy bien hecho Equipo Vizcacha Gracias a su gran trabajo Han logrado ganar 200 puntos de experiencia Para Macabó Cuando Maca Complete los puntos Suficientes Podrá ganar Una nueva habilidad La habilidad De esta semana Es detectar Las buenas Y malas prácticas Del cuidado De la biodiversidad Niñas y niños Espero que hayan prestado Atención De cómo trabajaron En equipo Valentín y Lucero Para lograr cumplir El propósito de hoy Ahora Para no olvidar Lo que hemos aprendido El día de hoy Vamos a nuestro segmento Macabó Lo explica Niñas y niños Durante el desarrollo Del propósito Hemos aprendido Nuevos conceptos Vamos a repasarlos La quema De terrenos agrícolas Produce consecuencias Que afectan Tanto a la biodiversidad Como a los seres humanos Pues puede producir Incendios Que contaminan El aire Y agua Que utilizan Los animales Y humanos Tanto la quema Como la tala Hacen que los suelos Dejen de tener Los suficientes nutrientes Para que las plantas Crezcan con calidad Nutricional Debido a la falta De terrenos agrícolas Con buenos nutrientes Se produce la tala De grandes extensiones De bosques Los cuales Son muy importantes Para la producción De oxígeno Además Quita el hábitat A muchas especies Animales El uso De muchos Fertilizantes Y pesticidas Pueden ser también Perjudiciales Para los suelos Ya que pueden Contaminarlos Y quitarle los nutrientes Que naturalmente Generan Ahora que ya saben Estos términos Pueden reconocer Las distintas prácticas Y costumbres Agrícolas De las distintas Comunidades Del Perú Y si tienen dudas No se olviden Que MataVoz Lo explica Niños y niños Hoy hemos conocido Prácticas Que perjudican El suelo Y la productividad Además También afectan A los seres humanos Pues Pueden ponernos En peligro Como la quema De terrenos La tala De árboles Y el uso De productos químicos En nuestra agricultura Aportar Para proteger La naturaleza Es tarea De todas Y todos Por ello Estimadas familias En esta semana De la educación Ambiental Reflexionemos Sobre cómo Nuestras prácticas Tienen impacto En nuestro ambiente Y recuerden Que yo Estaré aquí Con MataVoz Para conectarlas A todas Y todos A mi red Y seguir aprendiendo Nos vemos mañana Con un nuevo desafío Terminando la transmisión En tres Dos T μ En tres Nos vemos mañana